Novela ganadora, premio Clarín, novela 2019 es para... Negro, el dolor del mundo, de Floristán. Felicitaciones. Quiero agradecer profundamente al jurado, a la organización de un concurso que es verdaderamente histórico para todos los creadores y, bueno, a la compañera de mi vida. Y quiero dedicarle este premio al profesor que me cambió la vida, a un gran escritor, a una persona extraordinaria que ya no está con nosotros y que se llama Abelardo Castillo. Quiero decir que posiblemente lo bueno que tenga la novela se lo deba todo a él. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.